Hola a todos y bienvenidos al patio de RealTurf. En el vídeo de hoy vamos a responder la siguiente pregunta ¿Qué indican las puntadas en el césped artificial? Si te interesa el mundo del césped artificial te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que seguro que te resultarán muy interesantes. Pues bien dentro de las especificaciones técnicas del césped artificial encontramos las puntadas, las cuales hacen referencia a la densidad de fibras del césped y están relacionadas con los decitecs. Se denomina puntadas a la cantidad de pasadas de hilo y tejido sobre el backing del césped artificial por metro cuadrado. Es por ello que para adquirir un césped artificial de calidad con un aspecto natural y realista se deberá buscar el equilibrio óptimo entre las puntadas y los decitecs. Debemos tener en cuenta que cada puntada contiene un número determinado de fibras y aunque su peso por puntada o decitecs puede variar según el producto, normalmente a mayor número de puntadas mayor será el peso de la fibra. Dentro de los modelos de jardinería de RealTurf encontramos el césped Trevi con 29.500 puntadas siendo por tanto uno de los modelos con mayor densidad que ofrece un aspecto horquido, un tacto confortable y un acabado natural y realista. Espero que os haya solucionado vuestra duda y desde RealTurf quedamos a vuestra disposición para seguir ofreciendo el mejor asesoramiento al césped artificial. Si deseas ampliar información tienes nuestra web www.realtur.com y nuestro blog a tu disposición. Recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube para no perderte futuros consejos y recomendaciones. Nos vemos muy pronto en el patio de RealTurf. Gracias por ver el video.